... Os lo comentamos, nosotros dependemos, estas son las cosas del directo, entre otras cosas de los aviones, y nuestra invitada que tenía que llegar, que de hecho sabemos que acaba de tomar tierra en el aeropuerto de Madrid, todavía no ha llegado a nuestros estudios, confiamos en que lo haga en unos minutos, así que os vamos a adelantar ese reportaje especial. Se trata, sin duda, de la sociedad secreta más temida de todo el Caribe. Los ñañigos, los abacuá, los herederos de los legendarios hombres leopardo-africanos, que fueron los primeros esclavos negros que se rebelaron contra los hombres blancos en las plantaciones de Cuba y Jamaica. Parte de nuestro equipo se desplazó hasta allí para ofreceros, como siempre in situ, una de nuestras investigaciones. Preparaos para conocer el culto más siniestro del Caribe. Entre todas las sectas y sociedades secretarias, desde el Caribe, una ha despertado especial temor, envidias y celos. Una secta implantada en Jamaica y Cuba, fundamentalmente, cuyo nombre provoca, todavía hoy, una cierta inquietud entre paleros, santeros, babalaos y espiritistas del Nuevo Mundo. Son los abacuá. El santero me ha dicho que tú eres la que tienes más poder, que es a ti a quien debo ver. Este hombre no solo es abacuá de los hombres leopardos, sino también un malvado, muy malo. Este hombre está utilizando el poder de los espíritus para hacer maldades. ¿Me vas, me vas a ayudar? Tú son horarios. Este fragmento pertenece a la película de Steven Sagal, señalado por la muerte, inspirada en el culto abacuá. Durante su rodaje, como anteriormente había ocurrido al intentar filmar o fotografiar templos abacuá, se produjeron numerosos incidentes e incluso algunas misteriosas muertes, lo que ha aumentado aún más la oreola de temor y misterio que rodea a los abacuá, también conocidos como ñáñigos. El culto ñáñigo, guaguacuá, tiene su origen en las selvas africanas, en las que los negreros portugueses y españoles secuestraron cientos de guerreros caravalíes, también conocidos como los hombres leopardo, un tipo de esclavos especialmente robustos y resistentes, capaces de soportar mejor que otras tribus el terrible viaje desde África hasta el Nuevo Mundo. Entre las iniciaciones a las que se sometían los hombres leopardo estaba el afilado de los dientes, que se realizaba con una pequeña lima triangular o simplemente con cincel y martillo, sin que los guerreros caravalíes se quejasen ante el inimaginable dolor que produciría la rotura de sus dientes. Ya en tierras americanas, los ñáñigos o caravalíes fueron los primeros negros rebeldes que se levantaron contra sus propietarios blancos, convirtiéndose en cimarrones. Al mismo tiempo, surgieron los primeros cabildos negros, una especie de asociaciones culturales en las que se mantuvieron los secretos conocimientos traídos del caravar. Todavía hoy, acceder a los templos o potencias abacuá es extremadamente difícil, así nos lo explicaba Esteban Valdés, santero de La Habana. El cuarto de las consagraciones le llaman Fambá. Ellos no dejan entrar a nadie que no sea abacuá. A nadie. Que no sea abacuá, lo matan, lo acaban... Si el que entre ahí, ellos lo pegan, no tiene derecho a entrar. ¿Y todavía no trae algún contacto? No, ahí no hay... Ahí para entrar se tienen que conocer, se tienen que identificar, mediante la lengua que ellos utilizan para eso. Y, independientemente de eso, nunca va uno que no conozca a nadie. Siempre alguien conoce. Y luego, que uno entra a cualquier cuarto de eso, en esa o en esta religión, tiene algo que hacer. Donde ya con eso se identifica. Que si es o no es, si conoce de eso o no conoce. ¿No entra ni siquiera la policía? No, no, no. Si la policía entra, no va a encontrar nada. Porque ya ellos lo sacaron todo. Debido a ese hermetismo, principal característica de la secta sabacuá, muchos criminales y delincuentes, a finales del siglo pasado, comenzaron a ascribirse a templos sabacuá, donde se sentían seguros de la policía. Y eso no hizo más que hacer más siniestra la leyenda ñañiga. Pero solo los hombres más hombres son abacuá, dice la tradición. Y es que las pruebas de iniciación ñañiga son mucho más duras que en cualquier otro culto afroamericano. El rayado en el cuerpo, más de ocho horas arrodillados sobre unas chapas de botella. Las pruebas de los sabacuá son tremendas. Rosa Sánchez, palera de Trinidad, tuvo la oportunidad hace años de presenciar parte de una iniciación abacuá oculta tras unos arbustos. Y así lo recordaba para nosotros. Tiene sus reglas. Estuvo muy rígido, muy rígido, muy rígido. Y es ceremonial también. Eso es, pues dile. Algo me ha comentado este amigo, me ha comentado un par de cosas muy duras, que eran pruebas físicas muy duras. Sí. Mucho más duras que en el palo. Sí, mucho más duras en el palo, mucho más duras. ¿Cómo que puede ser lo más duras? Bueno, la caminata que le dan, el pudor por la desnudé, y esta serie de cosas, no hay cosas. Y hay una cosa que sí no se puede divulgar. No se puede divulgar una parte de las ceremonias secretas. Y me dijo, pues somos rígidas, muy duras, muy duras. Pero yo un día me escondí para ver un... una ceremonia. ¿Pero en directo? No, en Cienfuegos. ¿En Cienfuegos? En Cienfuegos estaba naciendo una tierra. Porque yo le dije que va a nacer una tierra, ¿no? Estaba naciendo una tierra. Y yo me escondí. Sí, hace unos cuantos años. ¿Eres joven, es una niña o cómo? No, 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 ya era... Ya era adulta. Quizás si hubiera sido una niña, no se me hubiera ocurrido, hubiera estado atemorizada. ¿Qué valor? ¿Y te escondiste para ver? Y me escondí en un matozal. ¿Y qué viste? Vi cuando sacaron al... salió primero el diablito. Tú sabes, hace una posesión, salió primero el diablito. ¿Y la posesión es pública? No, 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 no. La posesión de ellos para ser un iniciado no es pública, que va a ser crédito por la madrugada. ¿Para eso que me hicieron? No, 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 no. Eso es. Y, bueno, una serie de personajes, el diablito ya, en el futuro, si hubiera sido un muchacho en aquel momento, que con la mente confusa me hubiera querido de verdad que era el diablo. Los diablitos, los iremes, todas esas series cosas, un tamborcito chiquito, salieron tocando y entonces sacaron al iniciado que lo traían todo, que parecía una momia, y iban directo para el cementerio. A mí me costó mucho trabajo llegando al cementerio porque el cementerio desde el tiempo que era de las afueras, es lejísimo, y entonces yo me tenía aquí escondiendo, 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 para poder llegar. Y ya cuando entraron al cementerio, como ha estado, el cementerio estaba cerrado a la puerta, brincaron las pescas, y ya yo solo pude ver, lo que hicieron allá adentro no pude ver. Pero eso no es todo, porque según nos confesaron algunos Abacuá, con los que pudimos contactar, hasta hace pocos años existía otra iniciación consistente en apuñalar a un hombre blanco para demostrar al plante que se estaría dispuesto a matar si fuese necesario. Algunos aspirantes Abacuá perdieron la vida al intentar llevar a cabo esta iniciación, según nos contaron sus propias familias. Actualmente quedan muy pocos plantes ñañigos en el Caribe. Sin embargo, todavía hoy, es posible disfrutar en algunas fiestas importantes de las espectaculares profesiones y bailes que organizan las sociedades ñañigas. Sin embargo, detrás de esas danzas y cantos folclóricos, se mantiene el secreto. El gran secreto que nació cuando, según la leyenda, la princesa Sikán, iza del pueblo Efor, atrapó a Tanse, el pez sagrado de los dioses. Como castigo, la princesa Sikán fue sacrificada y con su piel se forró el primer tambor sagrado con el que los Abacuá comenzaron a comunicarse con sus dioses. Durante siglos, los Abacuá realizaron esos sacrificios humanos en África y los tambores sagrados fueron forrados con otras pieles de otras princesas sacrificadas para comunicarse con los dioses. Dicen los ñañigos que los sacrificios humanos ya no se realizan. Sin embargo, el secreto que rodea los tambores de los plantes Abacuá es absoluto. Ningún ojo profano, ni siquiera los de los neófitos Abacuá, puede posarse sobre los tambores sagrados. Y el mayor secreto de los Abacuá es lo que ellos llaman el fundamento. Cuando ya está acabando el plante, el plante dura más o menos de las 5 o 6 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde. Y cuando termina, todos los nuevos miembros de los Abacuá dan un tremendo abrazo y empiezan a llorar. Bueno, pues casi acabando la ceremonia, pues entra en juego lo que llaman el fundamento. El fundamento está en una de las habitaciones del plante y es un extraño sonido que yo catalogaría como una especie de rugido de león, instrumento musical y a lo mejor pues bramido de... en fin, no sé, una cosa muy extraña, ¿no? De hecho, solamente pueden entrar a ver el fundamento los Abacuá de una determinada planta, ni siquiera pueden entrar todos los Abacuá, ¿no? Aunque entran bastantes los nuevos, los de una planta de un nivel más bien bajo no pueden entrar, ¿no? nosotros tuvimos la oportunidad de visitar varios plantes Abacuá, aunque solo nos fue permitido acceder a una mínima parte de los templos. Los custodios de esos secretos, como Sisto Contreras, un hombre de 72 años, miembro de los Ñañigos desde hacía 50 y perteneciente al planta de Ullabón-Efí en Matanzas, es un buen ejemplo del rígido e insobornable secreto que rodea esta orden. ¿Y qué tipo de secretos tienen para guardar o no pueden encontrar? No. ¿Por qué? Eso no se puede. ¿A ver dónde, ¿no? Hay la directiva, ¿no? ¿Y usa? ¿Por qué? ¿Tiene mirada? No. ¿No tiene y tal de ver? Hay tal de ver para cocinar. ¿La sueña está larga porque la que va a dar así tan larga? ¿Sí? ¿Sí? No, pues ya te dan ni para conocer. Ah, como he visto que algunas personas lo llevan y dicen que es un signo identificativo de los jóvenes. No. No le gusta hablar mucho, ¿eh? ¿No le gusta contar muchas cosas? No, no. No se pueden divulgar los secretos nunca. Ni a la madre de uno. Ni a la madre de uno. ¿Por qué? Si hace peligro le pueden matar a uno, le puede matar a uno. No, no, no. ¿Y a la madre de uno? Y a la madre de uno no le puede decir nada. Si alguien, por ejemplo, algún día, imagínese que yo le doy mucho dinero para que me cuente los secretos y se enteran, ¿qué pasaría? ¿Le matarían? ¿Le echarían de aquí? No, no, pues así me lo que me dice tampoco se lo puede decir. Si está pasando hambre, ¿Has ido pasando hambre? Sí. Eso está bien. Ni siquiera por dinero. Nunca. No lo pueden contar. ¿Por qué tiene miedo? No, 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 no. Mira, mira, ¿qué? ¿Eso puede poder morir? Mira. Cada vez con menos frecuencia los tambores sagrados adacuá resuenan en los plantes ñáñigos del Caribe. Sin embargo, hoy, al mencionar su nombre en algunos pueblos y aldeas cubanos o jamaicanos, todavía percibimos el brillo del miedo en los ojos nativos. Los legendarios hombres leopardo, tan llenos de secretos como hace 500 años, entrarán en el siglo XXI al son de sus tambores mágicos. Tambores que, según las malas lenguas, se forran todavía con pieles humanas. ¡Sala, lua, 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 lua! Hay otros mundos, pero están en este. ¡Sala, lua, 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 l